Muy bien, nos encontramos en esta mañana con Ana, que bueno, ella es una actriz, es dramaturga, bueno, realmente tiene un papel muy, pero muy importante en esto que han titulado Amor Hido. Sí, bueno, quiero que, bueno, primero agradecerte por estar con nosotros, muy buenos días y que nos cuentes un poquito de Amor Hido, que nos vamos a encontrar cuando estemos allí presentes. Bueno, muchas gracias, es un placer estar acá con ustedes. Amor Hido es un unipersonal, es un monólogo que escribí yo y acudo también. Y me dirige Juan Echagüe, que igual no pudo estar, pero es el director. Y Amor Hido es una obra que debería decirte que escribí con el corazón roto, digamos, al terminar una relación amorosa. Y fue un túnel de salida, ¿no? Hacia la luz, un poco, digamos. Por lo tanto, en mi personal se trata del personaje de Sandra y ella naufraga un poco por relaciones amorosas, va y viene. Y es un poco también el recorrido hacia el amor hacia sí misma, ¿no? Como aparece la posibilidad de amarse una misma también como otra forma de amor y de existencia. Y, bueno, un poco eso. Está bueno decir, porque, perdón que te corte, digo, porque se habla mucho, ¿no es cierto? Ahora de esto de amarse uno mismo, de encontrarse. Y parece un poco filosófico demasiado. A veces uno dice, bueno, pero ¿de qué están hablando? ¿Qué están...? Viste que a veces es un... a veces para los que estamos del lado de afuera, pareciera que son cosas que entiende solamente la gente que está en el teatro, o que es más profunda, o que es la filosofía. Digo, ¿por qué antes no nos amaríamos? ¿O por qué antes, después de una ruptura, como fue en tu caso personal, por qué antes no te amabas? ¿O por qué pensás que no te amabas antes? Mira, yo creo que tiene que ver más que nada como algo, esto que decís es muy interesante porque creo que va en contra de todo eso, es mucho más simple, ¿no? Como algo de amar tanto a otro que uno se pierde ahí, ¿viste? Como tiene más que ver con eso. Con el amar a otro pareciera un poco como correrse de un lugar más personal y perderse en deseos del otro, sueños del otro, ¿viste? Cuando uno se corre, que a veces pasa, a veces no, como depende también de dónde está uno parado en la vida, pero, digo, no me ha pasado una sola vez, me ha pasado varias veces y me ha pasado de ver a muchas personas que me han compartido también en la situación de perder el foco, ¿viste? Perder el foco de uno mismo y como irse allá en el otro como si ya está. ¿No es un poco nuestra esencia, vos seres humanos, digo, un poco no es nuestra esencia? Y sobre todo esto, ¿no? Porque a veces pareciera que el hecho de querer pensar en nosotros mismos es hasta una cuestión egoísta. Entonces, digo, ¿cómo hacemos para separar ese concepto de esa realidad? Uf, no tengo la menor idea. No, pero digo, me parece que tiene que ver con, digo, el amor que a uno mismo como estar ahí con uno y con el otro, ¿viste? Como encontrar ese límite en el cual yo no me pierdo amando al otro, no me abandono a mí misma por amar al otro, como encontrar ahí ese equilibrio. O sea, creo que se puede, pero lleva mucho trabajo y eso, sí, sí, sí. Me gusta. Bueno, me gusta. Me gusta. ¿Es un poco eso de lo que nos vamos a encontrar en Amorido? Nos vamos a encontrar un poco de eso. Vale, aclarar que eso es una comedia, digo, más allá de que profundiza sobre estos temas, está llevado con un personaje que está realmente ridiculizado, hundido en lo más profundo del dolor. Entonces, desde ese patetismo está tomado, ¿no? La idea, digamos. No es que ahí van a ir a ver un drama y van a llorar, digamos. Pueden llorar, pero... Bueno, no era una emoción, pero está... Sí, sí, emoción, sí. Hay parejas que se han separado. Ah, bien, ya está. Te lo digo. Y no quiero después sorpresas. O sea, después de ver la obra, la obra ha unido a parejas, ha separado parejas. Hazte, haz un poco de espejo y reflexionar y decir, che, ¿en qué estoy? ¿Cómo estoy? ¿Viste cómo tiene que ver un poco con eso sin querer, no? Claro, claro. Pero sí, ha pasado, ha pasado eso, sí. Está bueno, está bueno porque entonces moviliza algo la obra, más allá de la obra en sí, digo, tiene un, ¿no? Algo interesante. Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que sí y creo que tiene que ver con que está escrita realmente desde un, desde algo que pasó realmente y que me atravesó a mí y en ese atravesarme, digamos, el vómito de la obra, porque fue medio un vómito, creo que está, está atravesada por ese movimiento. Así que creo que sí, sí. Ok, Ana, me encanta, me encanta, bueno, esta obra, me encanta que, bueno, que se pueda dar acá. Contanos días, horarios y lugar donde podemos ser parte de esta obra. Sí, vamos a estar sábado y domingo, 17, 18, o sea, este fin de semana a las 21 horas en el, en la cooperativa del teatro. Excelente, excelente. Bueno, me encanta porque han apostado a todo con esto, así que los felicito a todos, a todos los que trabajan tanto para el teatro, sobre todo para el trabajo que se realiza, el esfuerzo que conlleva el teatro independiente. Así que hermoso lo que hacen, felicitaciones. Volvé a invitarnos a todos para que no nos suscribamos y, bueno, y un beso enorme. Sí, por favor, vengan, los esperamos todos, nos encanta compartir, nos encanta ir a Salto, conocer ese lugar, compartir ahí, nos encantaría que vengan. Es muy ATP la obra para todo el público y la van a pasar bien, se van a divertir. Excelente, Ana, un beso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Te mando un besito.